y tras varias denuncias de ciudadanos en Dajabón, la alcaldía de ese municipio reubicó una metalera. El periodista Melvito Oribio nos amplía más en la siguiente historia. Debido a las múltiples denuncias y quejas por parte de moradores, el ayuntamiento de Dajabón ha decidido reubicar una metalera ubicada en los alrededores del mercado fronterizo, afectando la salud de los ciudadanos y el medio ambiente. Hemos conversado con el propietario de la metalera y hemos llegado a algún acuerdo de que esos materiales sean movilizados, alejados de la comunidad a unos ochenta metros que nosotros entendemos que no afectaría a ese sector. Lo que estamos viendo aquí es un tema de falta de institucionalidad. El municipio de Dajabón, el ayuntamiento de Dajabón es salud pública, es medio ambiente, es policía nacional, es migración, o sea, la falta de responsabilidad por parte de las autoridades es lo que ha conllevado a esta situación. El alcalde Santiago Riverón responsabiliza a medio ambiente al permitirle operar sin medir consecuencias medioambiental. medio ambiente interviene cuando se estaba colocando este sistema aquí, pues la cosa hubiese sido diferente. Nosotros hemos llegado a este acuerdo, vamos a movilizar, no vamos a desalojar, lo que vamos a hacer es que lo vamos a movilizar, nosotros vamos a traer por lo menos la tranquilidad a quienes viven en esa zona, que es lo que dicen que les molesta. Y es lo que nosotros queremos. A mí no me interesa como alcalde tener una situación con nadie, además es un dominicano que está buscando su comida y hay otras personas que dependen de esa, de ese negocio. Nosotros no tenemos que troncharle la vida a nadie, por eso hemos decidido dialogar con ellos y ya ustedes ven los resultados. En Dajabón, Melvin Toribio, para Central de Noticias. Dajabón.